Cine por Veneir es un proyecto de transformación, así lo entendemos. Entendemos la transformación dependiendo del contexto que nos acoge o al que pretendemos llegar. Entonces a veces pensamos que es un proyecto, a veces pensamos que es un proceso, a veces pensamos que es un colectivo y trabajamos desde ahí, desde esa porosidad con el contexto, entendiendo también como contexto tanto los agentes que convocamos, como los tiempos que convocamos, las duraciones que pretendemos experimentar, las prácticas que ponemos en juego y sobre todo también las reflexiones a posteriori de todo esto. Entendemos también Cine por Veneir como ese camino de ida y vuelta entre la teoría y la práctica y ese encuentro también entre el contexto que nos mira y lo que nosotros proyectamos sobre el contexto. Es como ese camino entre. Sí, y siempre tomando el cine como una matriz de pensamiento y de acción y generando desvíos desde el cine hacia otros lugares y desde otros lugares hacia el cine. Tampoco lugares disciplinares, sino simplemente lugares de vivencia, de experiencia, de experimentación. Y entonces ahora estamos, bueno, desde los últimos años cada vez nos interesa más el hacer también, es decir, que de los procesos de Cine por Veneir surjan cosas visibles, no productos, porque nos interesa también cuestionar qué es una película o no, qué es el cine o no, pero también el producto, digamos, genérico del cine, que son las películas. Y entonces ahora mismo, por ejemplo, estamos aquí también presentando un proceso en el que llevamos que no sabemos si estamos haciendo una película, qué estamos haciendo, y es un poco lo que queremos poner en juego hoy con el grupo de cine contemporáneo. Una película o un llegar, un intento de llegar hacia una película o un determinado lugar del cine que lo que más interesante nos parece también es ese cuestionamiento de qué contexto es capaz de generar o no, o de habitar o no unas imágenes en una pantalla, ¿no? Sí, y trabajar en lo intermedio, ¿no? Entendiendo lo intermedio también desde lo que está por venir, pero también los intermedios, ¿no? Las interdisciplinas, ¿no? Y las interfaces, ¿no? Como decía hoy el chico este joven de aquí del grupo, que, pues bueno, también estar muy atentos a los nuevos modos que emergen y las nuevas interfaces, o sea, los nuevos modos de relacionarse cuerpos con imágenes, imágenes con cuerpos, pantallas multiplicadas, y también en qué medida eso nos afecta a nuestras propias vidas y nos transforma, ¿no? Porque nosotros sí que consideramos nuestro proyecto como un lugar de transformación. Lo que buscamos es experimentar y aprender y transformarnos, ¿no? Y llegar también al cuerpo como interfaz. Así es. Este proyecto para nosotros fue muy interesante en el sentido de pensarnos, ¿no? De llegar un momento después de varios años de, pues bueno, generando contextos, también ubicarnos en el lugar teórico de saber qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la escritura? Abordarnos desde ahí, pero también invitar a otra gente a escribir, ¿no? Y realmente hay textos ahí potentes, ¿no? Y gestos potentes a nivel teórico y textos muy potentes también a nivel de las prácticas que ponen en juego, ¿no? Entonces lo que hemos intentado con concreta es un poco abarcar el paisaje en el que nos movemos, desde la relación con el lab o con el cine indígena o con prácticas que se salen de los cinematográficos o llevan más a lo performativo o a lo expositivo incluso. Y, bueno, abordarlo desde la teoría porque sí que consideramos que, bueno, que las palabras, que los textos siguen siendo muy importantes como lugares de encuentro también y de pensarse, ¿no? El futuro... El futuro es incierto. Como decía Ángel González, le llaman por venir porque nunca viene, ¿no? Entonces nosotros el futuro siempre lo tenemos como el ya, que vamos a hacer lo siguiente ahora, ¿no? Y ahora mismo, pues eso, estamos enredados en una peli y, bueno, un intento de peli o en una matriz de... Y estamos buscando también, pues bueno, a ver realmente eso, qué genera a nivel contextual, que es lo que más nos interesa. Y a nivel de proyecto Cine por Venir, pues estamos repensándonos si realmente somos un colectivo, somos un proyecto, si nos interesa ser tan nómadas en el sentido de colaborar con tantas instituciones o anclarnos o no. Pero, vamos, no lo tenemos muy claro, no sabemos muy bien. También somos más personas, ¿eh? Quiero decir que aquí estamos Sonia y yo, pero ahora mismo en el proyecto hay dos personas más, Álvaro y Ali, y cada uno también tiene una visión, unos intereses y, bueno, vamos, estamos reflexionando en ello. Ahora que vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, es abordar un contexto expositivo en el TEA de Tenerife, estamos viendo y vamos a experimentar y a partir de esa experiencia ya reflexionaremos, porque esto va a ser ahora mismo, de noviembre a enero. Sí, y bueno, esta invitación a Foto Noviembre también nos ha hecho pensar cómo nos situamos en un contexto expositivo, ¿no? Entonces, para nosotros no tiene tanto sentido como el producto acabado, sea una película o sea una exposición, sino que puede irse generando a lo largo de esa duración de una exposición de tres meses, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos, vamos a ensayar, ¿no? Cómo reactivar la exposición con distintas acciones y distintos talleres, ¿no? Va a ser un poco exigente para la institución que acoge y también para nosotros, pero no lo entendemos, o al menos ahora no lo podemos entender de otro modo, ¿no? Sí, 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 sí.